Chirin 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 Hay muchas cosas de los dos que recordar y por qué no Hay muchas cosas que contar y para qué te buscarás Hay muchas cosas pero solo te voy a decir así, así, solo así Chirin chirin, que ya se acabó Chirin chirin, que ya terminó Chirin chirin, que ya no te quiero Chirin chirin, te digo hasta luego Chirin chirin, no, 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 no Chirin chirin, no, 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 no Chirin 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 chirin, que ya no quiero nada Chirin chirin, échate pa'lá, pa'lá Chirin chirin, que si cariño me diste Chirin chirin, ay mira no valiará Chirin chirin, es que la gente anda comentando Chirin chirin, que tú conmigo quieres acabar Chirin chirin, y pa' que no se te olvide Chirin 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 chir Ay no me busques más que no, te ha regalado o se murió Se te quedó vacía la cuenta, tócate un temba que te mantenga Ay no me busques más que no, te ha regalado o se murió La perusita deja de invento, y hace rato se acabó tu cuento Adiós Mira Vengo derechito Oye Te ha regalado o se murió Seguro que sí Te ha regalado o se murió Se acabó Te ha regalado o se murió 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 La regala 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 o se murió